Hola Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque ya no tenías alma Ya no tengo calma, ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, baby Twenty, twenty, two, baby Retumba la bocina ¿Quién lleva? La nena de Argentina This is the people Only because you want me When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light We're young and we have so much to grow When we fight We hope that God will always be our side We're growing up You left a mark on my heart And I can't hide So I'll fight for everything that comes away We'll be stronger When I close my eyes When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light You'll always be my light Nothing can hurt you Baby, I'm always but you Hold on baby girl I will give everything to you Close your eyes and tell me What you need for my life I will give everything I will give everything Just be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light You'll always be my light Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Itana no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 say tú como diría lo vasco Si quieres te lo digo en portugués, el gozo de vos Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Itana, ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One Paso de cero a cien, contigo impulsioné De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazas y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre y Fer, que eso está muy bien Mon amuchetén, parece un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir